¿Qué pasa con la vacuna? Esto es MSP en la Mañana, edición diaria. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? Mira, esa persona estuvo en el hospital en el momento que tuvimos la conferencia de prensa. Yo había dicho que la persona había tenido una mejoría y fue así. No obstante, después se complicó y falleció en el hospital lamentablemente. ¿Cuándo murió? Esa persona, esta se identificó, ella vino en enero a visitar a su familia. En enero murió para principios mediados de febrero. Las expresiones del titular de salud se dieron en medio de un evento masivo de vacunación donde la agencia esperaba inocular a 10.000 personas. De acuerdo con la organización Voces, los resultados de este esfuerzo fueron positivos, pues lograron inocular a miles de personas que hoy se unen a más del millón de personas vacunadas contra el COVID-19 en Puerto Rico. Bueno, pasamos con Luis Penchi, quien entrevista al especialista en enfermedades infecciosas, Gabriel Martínez. Mucha actividad sociológica y económica en Puerto Rico, días feriados, día de mucha actividad turística, preocupación en Estados Unidos porque hay estados descongelando la prohibición sobre las mascarillas. Hay rebrotes de varias versiones del coronavirus en Europa y Puerto Rico subiendo, aunque levemente, las hospitalizaciones. ¿En qué lugar estamos en estos momentos? ¿En qué momento histórico estamos con respecto a la pandemia? Con nosotros el doctor Gabriel Martínez, infectólogo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luis. Bueno, doctor, ¿en qué momento estamos? Hay mucho optimismo sobre la llegada de vacunas y sobre la vacunación masiva. Esta semana una vacunación masiva de 10 mil personas. Dentro de tres semanas una vacunación de la población general ya empieza a vacunarse gente menor de edad, o sea, gente de menores de 50, 60, 35. Hay mucho, mucho optimismo y el presidente Biden ha dicho que en mayo va a haber una vacunación espectacular en Estados Unidos, pero a la misma vez hay unos signos de que podríamos tener que preocuparnos. ¿Cuál es su? ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en estos momentos? Mira, te diría que sí, que todos estamos en la expectativa de ese optimismo en torno de la vacunación. Sabemos que la mayoría de los estados, incluyendo Puerto Rico, están tratando de avanzar en el proceso para tratar de adquirir una inmunidad lo más alta posible. Basado en el proceso de contagio del coronavirus, sabemos que esa inmunidad debe estar entre un 60, 70 y hay quien dice hasta 80% para que podamos alcanzar un éxito en que el proceso se detenga. Sin embargo, pues nos vemos amenazado por las variantes que están surgiendo cada vez más a nivel de los Estados Unidos y Puerto Rico. Y tenemos que estar pendientes sobre eso, porque eso es lo que puede amenazar el que el éxito no sea lo que esperamos. O sea, quizás hay que ser más cauteloso que el optimismo. No, yo entiendo que sí. Uno de los problemas que tenemos con la vacunación y lo estamos viendo día a día es la sensación de una falsa seguridad, de que todo está bien y de que ya todo puede abrirse y podemos seguir una vida normal. Y lamentablemente el coronavirus llegó para quedarse con nosotros un buen tiempo, principalmente porque no todo el mundo va a alcanzar vacunación. No, todo el mundo va a aceptar vacunación. Las vacunas, aunque algunas de ellas tienen una efectividad para lo que se diseñaron originalmente, que no es para transmisión, era para básicamente la severidad de la condición, aminorar la severidad de la condición. No son 100% efectivas. Ahora estamos hablando de algunas que están entre un 70 y otras que llegan hasta un 90, 95% en estudios clínicos. Una cosa es estudios clínicos y otra es cómo se traduce a la población general cuando ahora se abrió, obviamente, las características de la población que la recibe. Así que todas estas variantes o todas esas variables tenemos que tomarlas en consideración cuando estamos hablando de un posible éxito a largo plazo. Así que a corto plazo tenemos que seguir todavía con las medidas de biocontención, pues lo único que no nos puede ayudar. ¿No cree que vamos a llegar a una inmunidad de rebaño en agosto? Pues mira, si uno lo traspola a la influenza, a la vacunación de influenza que la tenemos hace tantos años, realmente cuando vemos la mayoría de la población, lo más que se alcanza en vacunación son 60, 60 y pico por ciento de vacunación. Y eso no es necesariamente 60 y pico por ciento de vacunación se traduce a 100 por ciento de efectividad. En el caso del COVID ha habido una recepción mayor tal vez por el temor que las personas tienen a la enfermedad en términos de los que se quieren vacunar. O sea que tenemos que ser realistas en que la vacunación pues tiene una efectividad, tiene obviamente unos beneficios que lo estamos mirando a largo plazo, pero que no necesariamente es una panacea al 100 por ciento en el proceso. Tenemos que seguir tomando las medidas de biocontención, que es lo que nos ha asegurado efectividad en la realidad. Así que para agosto usted no proyectaría esa inmunidad de rebaño todavía? Yo te diría que va a ser un poquito difícil, pero lo menos por lo que con la experiencia que estoy teniendo con la comunidad en términos de la disponibilidad de las vacunas y la velocidad con que se está vacunando y va a ser un poquito difícil. No lo digo que sea imposible, pero lo veo difícil. Tenemos algunas variantes del virus en Puerto Rico, pero hay otras más peligrosas que no han llegado aquí, pero ahora está digo que no sabemos si han llegado, pero ahora hay hay turistas entrando y no solamente hay turistas entrando, hay puertorriqueños viajando y regresando que van a regresar. Estamos en un periodo de vacaciones bastante amplio y la cantidad de gente que está llegando en Cabo Rona, nada más hay 100 mil personas. Está llegando 15 mil personas diariamente y se abren los aeropuertos de Ponce y de Aguadilla. Eso es así. La gran mayoría de los pacientes que nosotros, para que tengas una idea, en las últimas semanas nosotros estábamos en el área sur en un 3 por ciento de infectividad y en menos de dos semanas ya estamos en un 8 por ciento, aunque ahora hablamos de un 5 por ciento de incremento en cortísimo tiempo. Y no estamos hablando todavía de que estamos pasando esta Semana Santa, más las festividades que vienen y el verano próximamente con la desflexibilización que ha habido. O sea que, y como tú bien dices, se abren los aeropuertos, la gente sigue viajando. La gran mayoría de las infecciones que yo estoy viendo es o porque han viajado o porque han tenido contacto con personas que han viajado. En términos de las variantes, sabemos que la UK, pues obviamente se reportó ya en el CDC cuando lo buscamos en el internet y la hacemos search. Ya básicamente destruyen a Puerto Rico con casos de UK, pero la realidad es que no sabemos si las otras variantes como la de Brasil y la de África del Sur están corriendo entre nosotros, que yo entiendo que con este proceso de las personas viajando definitivamente lo tenemos que tener entre nosotros. Lo vamos a tener ya, o sea, si no lo tenemos ya. Y en cuanto a la positividad, me dijo que el sur aumentó su positividad, estaba en 3%. Por lo menos lo que hemos visto en algunos de los laboratorios, yo obviamente recibo información como parte del Health Task Force of the South, del área sur del laboratorio asociado a la Ponce de Science University. Y ellos han visto un aumento, ¿verdad? Y es lo mismo que se está viendo a nivel isla. Yo siempre me dejo llevar mucho por el área oeste, como los casos empiezan a surgir en el área oeste, para ver cómo se va a reflejar eso en el sur. Y hemos visto que van hacia arriba, ¿verdad? Ya vemos, hay alrededor de 15 y 17 municipios que están en zona roja, entre ellos Guanadías, que queda al lado de nosotros en Ponce. Así que eso lo hemos visto con una traducción de aumentos en las hospitalizaciones. Y en cuanto, eso mismo le iba a preguntar, en cuanto a los aumentos en las hospitalizaciones, que es un aumento leve, pero ya el secretario de Salud confirmó que está preocupado. Es leve y no tan leve porque, por ejemplo, en mi caso yo he estado manejando muchos pacientes ambulatorios a través de, pues, obviamente visitar y recomendaciones a médicos primarios por teléfono y telemedicina. Y la realidad es que hay bastantes. Lo que pasa es que la severidad, pues, ha ido cambiando. Siempre me preocupa que nosotros acá, por lo menos lo que yo he estado viendo mucho en el área sur, son pacientes más jóvenes de lo que se describe a nivel nacional. O sea, pacientes entre los 30 y 60 años y no pacientes envejecientes. Y muchos de ellos, la gran mayoría, con enfermedades mínimas de base que no son predisponentes. O sea, que estamos viendo una población que está siendo afectada, que no es la que se ve a nivel nacional, que todavía no hemos visto a la de riesgo en estar siendo afectada por esto. ¿Hay evidencia o algún tipo de información que confirme la sensación de algunas personas de que hay pacientes vacunados que sí se están enfermando? Sí, por lo menos yo te puedo dar fe de eso, de que tengo pacientes hospitalizados y he tenido muertes con pacientes vacunados. O sea que, volvemos a lo mismo, no sabemos cómo 100% va a reaccionar cada persona a la vacunación, ¿verdad? Si puede ser efectiva. No tenemos una disponibilidad de medir anticuerpos neutralizantes ni de medir células T efectoras para saber la efectividad de la vacuna en estos pacientes. Así que... ¿Sabemos o no sabemos que un paciente vacunado puede ser o es un vector? Podría serlo, sí. Hay data a nivel mundial de que podrían convertirse en una forma de transporte. Tienden a ser los mínimos, como te dije, la vacuna cuando se diseñó originalmente fue para medir severidad o amilorar la severidad de la condición. No estuvo hecho o no se diseñaron los estudios ni las vacunas para transmisibilidad. Así que esa data la estamos viendo ahora. Y sí se han visto casos de personas vacunadas que han sido vectores de transporte. Son... Tenemos ya alguna información que nos diferencie la Johnson & Johnson de las otras dos vacunas. Es decir, en términos de cómo se está comportando, en términos de la reacción de la gente, de las reacciones físicas de un poco de molestia. ¿Qué sabemos sobre eso? Pues mira, hasta el momento lo que se ha visto es menos que con la de Pfizer moderna. Obviamente son dos tecnologías diferentes. Uno es un caballo de Troya, como siempre le digo, que es un vector viral. Las otras dos, básicamente lo que estamos inyectando es directamente una proteína. Lo cual pues hace el mecanismo de las... Por lo menos las hipersensitividades en términos de las proteínas un poco más susceptibles a efectos adversos. Ya es cuando se utiliza un vector viral que se integra obviamente a células, pues ya lleva otras características. A pesar de que lo que se produce básicamente es lo mismo, la proteína S. Pero sí que han visto un poco menos. Obviamente también se sabe que a nivel de efectividad, también un poco menor que la de las otras dos, la de la de MNN. Y obviamente las variaciones de cómo estas se comportan en términos de las variantes del virus, también hay una discrepancia. aunque parece que las tres van a ser bastante efectivas por el momento. ¿Qué sabemos de las secuelas del virus? Porque uno escucha distintas versiones de que hay personas que han quedado marcadas, que han quedado con condiciones después del virus y otras pues superan el virus y se acabó. ¿Qué sabemos de eso? Hay varios estudios que son reportes epidemiológicos de las consecuencias del virus a largo plazo, principalmente los problemas pulmonares y cardiovasculares sobre todo. Hay estudios inclusive de que puede haber una cardiomiopatía o una afectación cardiomiopática que puede ser hasta en un 60% de los pacientes o más. Las partes pulmonares de lo que más vemos, los pacientes una vez salen del hospital, yo siempre les recomiendo que tienen que seguir con una evaluación pulmonar, principalmente rehabilitación cardiopulmonar. Hay que tener mucho cuidado con la hipercoagulabilidad, principalmente los pacientes que están a riesgo de estados hipercoagulables, porque obviamente de las cosas que más se ha visto que complican la mortalidad, pues pueden ser los coágulos diseminados a través del sistema. Y en términos de salud mental, ¿hay gente que se queda deprimida, gente que se queda muy ansiosa? Sí, hay mucha literatura. De hecho, hay data para Puerto Rico preliminar de que la afectación a nivel de la población desde el punto de vista anímico y psicológico inclusive puede ser un poquito más alta que la nación. Así que si hay afectaciones, ¿cuánto esto puede ser causa y efecto? O sea, efecto directo del virus sobre la patología neurológica o psiquiátrica psicológica versus obviamente la depresión colectiva que hay con todo este proceso de estar un año básicamente cerrado y que las cosas siguen subiendo y bajando, ¿verdad? Ahí no vemos exactamente un éxito completo a largo plazo. Bueno, estábamos como estábamos hablando. Cuando uno observa el proceso, uno se da cuenta de que el presidente ha tenido un lenguaje bien optimista en un momento dado, pero anoche dijo hay que usar las mascarillas otra vez y le estoy pidiendo a los estados que habían retirado el mandato obligatorio de las mascarillas a que vuelvan hacia atrás y suena como que en este momento específicamente ha pasado algo. ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado? Definitivo. El CDC lo viene diciendo ya hace semanas y los científicos y los clínicos a nivel de los Estados Unidos a nivel mundial estamos viviendo las experiencias de Europa y Asia, ¿verdad? En algunos sitios y lo que se está tratando es de seguir esas mismas características de lo que vamos a ver en los Estados Unidos y es lo que se está viendo. En los repuntes o en las curvas que van en aumento y a las millas, que era lo que se esperaba que ocurriera una vez que se flexibilizaran las cosas. Yo siempre, con todo esto del COVID, a mí siempre me ha quedado el mal sabor que yo nunca he entendido porque si sabemos tanto de las enfermedades infectocontagiosas y que desde que las conocemos en el medioevo se utilizaban unas medidas agresivas de biocontención, han querido sustituir esto con un rollercoaster, ¿verdad? Hoy me pongo mascarilla, mañana me la quito, hoy estoy fuera de contacto, mañana ya libero el contacto cuando todavía no se ha visto una limpieza a nivel de comunidad. O sea que todo esto lo que lleva a lo que hemos estado viendo, estas curvas que suben y van, siempre lo hemos hablado, las enfermedades infecciosas y principalmente las infectocontagiosas son curvas sinosales y hasta que tú no ves el último caso, que desaparece o se aplana completa esa curva por lo menos tres o cuatro semanas, no es momento de liberación ni flexibilización, pero eso no se ha seguido. Ni lo hemos seguido desde que empezamos ni lo seguimos haciendo todavía. Las curvas estas un poco erráticas de la infección tienen que ver con la conducta errática de los gobiernos. Completamente. Y sabemos que funcionan, que las medidas de biocontención funcionan. ¿Y cómo lo sabemos? No lo sabemos solamente por el COVID. Observa cómo se han comportado los casos de micoplasma, los casos de influenza, los casos de otras infecciones virales respiratorias desde que el COVID apareció. O sea, hay menos de ellos porque nos estamos, estábamos cuidando para el COVID y entonces tenemos menos de eso. Eso es correcto. Eso es correcto. Así que bueno, hay que hay que seguirse cuidando y hay que hay que tomar medidas y no nos podemos volver locos ahora. Eso es así, sobre todo cuidando el que está al lado de uno, ¿verdad? Porque a veces uno no es el problema, el problema es el que está al lado y que uno puede hacerle de una una facilitación a una persona que sea propensa a poder contagiarse más que uno. Lo hemos hecho bien con respecto a las escuelas, doctor. Estamos haciendo lo que hay que hacer o usted tiene dudas. Pues mira, yo sinceramente creo que han tomado un poquito más de medida en organizarse y en mirar las cosas con mucho detenimiento. Lo cual lo veo sabio porque obviamente no hemos visto una recuperación completa a nivel de la población general y sabemos que los niños y los adolescentes y los adultos jóvenes son las vías más seguras de transmisión de infecciones respiratorias. Y obviamente no solamente porque los niños y los adolescentes no padecen tanto la enfermedad, sino como estos puedan transmitir la infección a personas adultas que sí puedan fallecer o sucumbir. Una última pregunta sobre las vacunas. Hay países que no están teniendo acceso a las vacunas, por lo menos no están teniendo acceso en la misma medida en que Puerto Rico, Estados Unidos y otros países están teniendo acceso a las vacunas. Entonces, ¿qué nos va a pasar en el mundo si logramos un 70 por ciento de vacunación en Puerto Rico? Quizás algo similar en Estados Unidos, pero qué sé yo, Haití, es verdad. Al lado de nosotros u otros países en Centroamérica, no. O sea, ¿qué nos va a pasar? O sea, ¿cómo nos va a afectar eso a nosotros y cómo va a afectar al planeta y cómo va a afectar la evolución de esta pandemia? Pues mira, es una excelente pregunta. Hace poco tuvo un diálogo conservatorio con la Conceficia Universidad Católica, donde discutimos específicamente este tema, que es el universalismo de la vacuna y el nacionalismo de la vacuna. Sabemos que ahora mismo hay 10 países, 10 a 15 países que tienen básicamente casi un 15 por ciento de la población mundial, sin embargo, tienen más del 50 por ciento de las vacunas para él. Estamos hablando de países que muy probablemente más de la mitad de los países a nivel mundial no vean vacunas hasta el 2024 y cuando se han hecho estudios económicos se ha visto que esta causal de tener esta mala distribución. Tú puedes tal vez vacunar a tu población, pero volvemos a lo mismo. No todos se van a poder vacunar porque no todos se van a querer vacunar. No en todos va a ser 100 por ciento efectivo y esto podría traer hasta trillones en déficit a los países con economías avanzadas como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. O sea que aunque no nos infectemos más nosotros porque estamos vacunados, los efectos económicos y sociales de que el resto del planeta no esté vacunado, los vamos a sentir. Claro, claro. Esa es una de las preocupaciones mayores que tiene la WHO, la Organización Mundial de la Salud. Ahí ellos han tratado de organizar el proceso de unir a las naciones que tienen economía fuerte. Por ejemplo, lo que se llama el sistema COVAX, 67 países para tratar de ayudar, por lo menos entre 97 y 127 países que no tienen esa economía a poder adquirir las vacunas. Rusia, China. China tiene ahora mismo tres vacunas corriendo. Muchas personas piensan que solamente nosotros estamos hablando a nivel mundial de cuatro vacunas, específicamente las tres que tienen ya el EUA, que son las dos de Pfizer Moderna y la de Johnson & Johnson. Pero la realidad es que hay de 13 a 15 vacunas corriendo a nivel mundial. China tiene tres, Rusia tiene dos y así específicamente. O sea que muchos de estos países están donando su porción a muchos de estos países que no tienen los recursos, mucho más que los Estados Unidos. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. A ver, Aurel, y gracias a ustedes por el foro y la oportunidad. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia reportando Luis Penchi. Gracias. La importancia de que se respeten y se sigan las medidas de salubridad en cuanto a evitar los contagios del COVID-19 se hace más relevante, sobre todo ahora en estos días feriados por Semana Santa, ya que miles de personas acuden a los distintos balnearios y áreas recreativas y lamentablemente muchos de ellos no están siguiendo el protocolo y por esto podríamos tener un doble repunte en las próximas dos semanas, según palabras del propio secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. De hecho, ¿cuáles serían estas medidas y la importancia de que los comercios las cumplan al pie de la letra? Luis Penchi conversó con Jorge Arguelles, pasado presidente del Centro Unido de Detallistas. Desde la activa redacción de Medicina y Salud Pública, mi nombre es Luis Penchi y aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia y esta Semana Santa le damos seguimiento a cómo se comporta la sociedad precisamente en estos días festivos y cuán peligrosa puede ser la conducta de algunos de cara a la pandemia del coronavirus que tenemos en Puerto Rico y en el mundo. Está con nosotros el doctor Jorge Arguelles, que es médico y fue presidente del Centro Unido de Detallistas. Hemos entrevistado a los hoteleros y los hoteleros nos están hablando de unos números grandes de gente entrando. Hay 100 mil personas en Cabo Rojo, hay 15 mil personas entrando diariamente al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, pero se van a abrir dos aeropuertos más en los próximos días, en las próximas horas realmente se van a abrir dos aeropuertos más y que va a entrar más gente. Además, hay mucha gente saliendo de vacaciones y regresando al país. Alguna gente vacunada, pero que quizás no está tomando las debidas precauciones para evitar al momento de estar fuera del país no ser infectado. Así que es un movimiento muy fluido que se está dando. Ojalá y que no pase nada, nada malo, pero quiero tener el análisis sobre todo de la perspectiva del comercio del doctor Arguelles. Saludos, doctor. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Saludos para ti, Penchi, y a tu radioescucho, televidente. Usted es médico y lo bueno que usted nos puede, se puede poner dos sombreros. El de médico y el de comerciante. ¿Cómo están los comerciantes comportándose? ¿Cómo están manejando este asunto de esta semana con tanto público, sobre todo en San Juan, tantos turistas llegando, algunos no portándose bien y el riesgo evidente de contagio? Sí, yo quisiera decir que mi impresión es que la mayoría de los comerciantes están cumpliendo con la orden ejecutiva. De hecho, desde un principio, cuando empezó la pandemia, que se hablaba del cierre cuasi completo del comercio. Nosotros fuimos los primeros que apoyamos al gobierno en ese sentido y recuerdo la primera reunión que sostuvimos en Fortaleza en ese sentido. Ahora bien, dicho esto, sí sabemos que hay pues siempre algunos irresponsables que, como hemos visto en los visuales de los diferentes medios, pues no cumplen con esto. Y en ese sentido, nosotros hemos sido enfáticos en que se le debe aplicar todo el peso de la ley, no solamente por el peligro del contagio, sino también por respeto a sus compañeros que están haciendo un esfuerzo. Porque créame que cumplir con estas órdenes le cuesta al comerciante, no solamente porque tenga que tener pues el uso de mascarilla para sus empleados, el sanitizer disponible, el mantener pues cierto número de comensales dentro del negocio, sino que inclusive tienes que tener a un empleado que no te está produciendo absolutamente nada para que se ocupe de cogerle la temperatura y echarle sanitizer a todo el que entra al comercio. Así que, por respeto, también mis compañeros que no están cumpliendo con esto, yo los exhorto a que así lo hagan. Usted dice que son menos, son una minoría. ¿De qué nivel son? ¿Son del gran comercio o son del pequeño comercio, del comercio ambulante? ¿Quiénes son los que están incumpliendo? Bueno, lo que hemos visto, los visuales son mayormente barras y discotecas que clandestinamente pues están abriendo muchas de ellas hasta con la puerta cerrada hasta altas horas de la noche. Sí, pues, aislados, pues hemos visto tanto en pequeños como en grandes comercios donde pues no se guarda, verdad, lo que debe ser el distanciamiento social sobre todo, porque es muy fácil pues ustedes observar cuando tienen la tienda varios clientes, pues que todo el mundo tenga su mascarilla y todo el mundo entra separado. Pero cuando vienes a verlos, tienes uno encima del otro. O sea que es una situación que, verdad, no es del todo tan fácil. También, pues, algo que nosotros hemos carecido es del apoyo de las autoridades en el sentido de que muchas veces uno llama, mira, tenemos un grupo de personas aquí en el parking del mall o tenemos un grupo de personas frente al negocio en la acera. Yo no quiero tener problemas y no sé por qué las autoridades han tenido cierta resistencia de actuar contra el ciudadano que está en la calle donde el comerciante pues no tiene ninguna herencia. Nosotros no somos policía ni en ley podemos multar ni arrestar ni decirle a nadie. Y la mayoría no tiene guardia de seguridad tampoco para que intervengan con esos que están en la calle. No, por supuesto. Es que es que realmente, como te dije, no solamente por el cierre parcial que ha obligado esta pandemia, sino que además las ventas han bajado dramáticamente en comparación con el año pasado. Y lo que estamos es sobreviviendo. Honestamente, no hay dinero para estar poniendo guardias en muchos de estos negocios, en la mayoría de estos negocios. Y también he notado, verdad, que bueno, se ha anunciado que la policía turística de San Juan ha aumentado, que han puesto más recursos, etcétera. Eso no ha hecho diferencia, no ha mejorado la situación, sobre todo en San Juan. Yo te puedo decir que acabo de llegar casualmente del viejo San Juan y allí yo vi montones, no solamente de turistas, sino de personas que uno puede encontrar. Presumir que son locales, caminando en las aceras, sin ningún distanciamiento. Sí pude observar que la mayoría pues andaba con sus mascarillas, pero no había esa separación. Había todavía aglomeración en algunos sitios y en algunos restaurantes. Pero parecería que la actitud más temeraria de algunos turistas ha mejorado. O sea, que ha variado. Sí, es correcto. Ha mejorado. También he notado la queja de ustedes, de los comerciantes, de que se está aprovechando la pandemia para hacer incursiones que de todos modos están en ley. Hay que hacerlas en los documentos, las licencias, verdad? Los permisos correspondientes, las patentes, etcétera. Pero a mí me suena como que esto complica la situación. O sea, porque si si la intervención es sobre la pandemia, pues debería ser sobre la pandemia. No, no es correcto. Y con entrar y con entrar un oficial o dos a un negocio y ver verdad, si todo el mundo está con su mascarilla, si todo el mundo está guardando el distanciamiento, viendo que hay una persona tomando la temperatura, que hay el sanitarse disponible. Con eso es más que suficiente. Pero se ha aprovechado esto, como tú bien dices, de los otros días me llamaron unos comerciantes que Daco estaba entrando a comercios a pedir inclusive hasta factura de 10 meses para atrás. O sea, en lo que el comerciante va a buscar eso, a ver, a lo mejor no está el dueño del comercio, el que está un empleado no sabe dónde está eso. Entonces quieren multar a uno. Mira, la prioridad en este momento es la pandemia, no es este estar chequeando si tiene la licencia o deja de tener la licencia. Eso inclusive ya es electrónico, o sea que cualquier agencia debiera de ahora poder entrar a una a la computadora, al sistema y saber si esa persona renovó o no renovó. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con la vacunación? Sabemos que en estos momentos se está vacunando a los empleados de supermercados, a los de restaurantes, a los trabajadores agrícolas, a todos los que tienen que ver con la cadena alimentaria y en un área más especializada a los que pertenecen a la industria crítica de desarrollo farmacéutico. Pero hablaba con con hoteleros, no se están vacunando todavía a los empleados de hotel que están en contacto con todos estos turistas que están llegando. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y su análisis sobre la vacunación para para el comercio? Bueno, yo hubiera querido obviamente que se le diera mayor prioridad, puesto que nosotros bregamos con público, o sea, el empleado que trabaja en un comercio al de tal, en un restaurante, pues está expuesto todo el tiempo a múltiples personas que visitan ese local durante el día. O sea, que el riesgo de ellos es igual o mayor que a lo mejor alguno de esas personas que tú acabas de mencionar, porque el que trabaja en una farmacéutica, yo estoy seguro que allá adentro se guardan las medidas necesarias para evitar el contagio. Pero el que está en una tienda que tiene que estar atendiendo al público, pues está ahí todo el tiempo recibiendo gente de todas partes del mundo. Porque ahora, como tú mencionabas, con tanto turista que se ha disparado el número en estos últimos meses, pues imagínate la cantidad de gente de diferentes sitios que tú estás atendiendo. Así que yo creo que sí se le debe dar prioridad a todos los comercios para que también puedan vacunar a sus empleados. De hecho, recibí de la Asociación de Detallistas de Gasolina un comunicado que estaban indicando para que llenara un formulario certificando que este señor es empleado de la estación para que también se le proveyera la vacuna. Así que parece que también el expendio de gasolina, pues también se está considerando como crítico y se le está dando la oportunidad, lo que me parece muy bien. Y tal vez tu servicio crítico, el otro servicio crítico que ya comenzaron a vacunar es el servicio de las comunicaciones, que no solamente somos nosotros los que trabajamos en los medios, en los medios que también ahora funcionan con redes sociales, sino también los que trabajan con el cable TV y con los celulares, etc. Es correcto. Sí, que muchas veces tienen que estar entrando a diferentes residencias y tú no sabes en esa residencia, ¿verdad? Yo me imagino que entran a chequear un cable o lo que sea y no necesariamente el mueble donde está la caja, pues le pasaron sanitario y sea un desinfectante como se hace normalmente en los comercios. Doctor, póngase ahora el sombrero de médico. Escuchamos un discurso a veces optimista del gobierno de Puerto Rico. El secretario de salud nos ha dicho que en tres semanas va a empezar una vacunación de público general. El secretario de salud espera una que lleguemos a una inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño en agosto. El presidente de los Estados Unidos que dice que tan pronto como en mayo debe todo, todo ciudadano americano y todo residente en Estados Unidos de América debe tener oportunidad de vacunarse para superar esta pandemia. Pero dicen eso, pero por otro lado, el presidente de Estados Unidos nos dijo ayer que hay que volver otra vez a la mascarilla, que hay ocho o nueve estados que han dejado la mascarilla como mandato obligatorio y él está tratando de que regresen. En Europa hay repuntes y hay sitios en Alemania que están en cierre total. O sea que tenemos dos discursos. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en este momento y cuán cercanos estamos nosotros de salir de la pandemia? Como médico yo te recomendaría que se mantuviera el uso de la mascarilla y digo esto porque sabemos que personas que se han contagiado se han reinfectado posteriormente y personas que se han vacunado, aunque no han tenido una infección severa, si han tenido nuevos contagios, aunque mucho más leve. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el virus es capaz todavía de infectarte y tú a su vez se lo puedes transmitir a una persona que no necesariamente tenga la protección de la vacuna y ahí pues tener problemas. Así que yo creo que todavía es tiempo y hasta que veamos, porque todo el mundo ahora se pregunta, bueno, ¿cuánto va a durar la inmunidad de esta vacuna? Acuérdate que la influenza todos los años muta y tienes todos los años que ponerte la vacuna. Esto no sabemos si va a ser igual o si va a durar cinco años o si va a durar. Acuérdate que todos recordamos de cuando éramos pequeños que nos ponían la vacuna, pues te daban una dosis a los dos, a los tres, a los seis meses del TPE y polio, etcétera. O sea que hay que revacunar posteriormente. No sabemos cómo va a funcionar esta nueva vacuna. Así que el pronóstico tan optimista como para verano decir que estamos saliendo de esto en verano, esto no se puede firmar. Yo tengo mis reservas en cuanto a eso. Habría que ver cómo se comporta el virus, cuán efectiva es la vacuna. Sabemos ya que después la gente que se ha infectado, las pocas personas que se han reinfectado, pues ha sido bien leve la infección. Pero eso no le quita de que puedan transmitirse a la otra persona que no tenga esa protección. Lo otro son las otras cepas y modalidades del virus que andan por ahí, que no han llegado a Puerto Rico porque aquí no entra mucha gente de Europa, ni de África, pero es que nosotros vamos a estarnos moviendo ya. Ya nos estamos moviendo en vacaciones a otros lugares y además vienen turistas. Están viendo otros sitios. No, claro que aunque pocos casos, pero sí se han identificado de la variante de Brasil y de la variante esta de Nueva York. O sea que. Y pienso que de la otra variante del Reino Unido también hay uno o dos casos. Así que no no cantemos victoria todavía. Y acuérdate que nosotros no tenemos acá todavía el equipo necesario para hacer la distinción. Estamos dependiendo de laboratorios fuera de Puerto Rico. A lo mejor cuando ya tengamos ese equipo, que entiendo que el secretario de salud dijo que próximamente recibiríamos el mismo. ¿Sabe Dios si tenemos muchos más casos de lo que estamos mencionando? Uno no escucha de muchos comerciantes ni empleados de comercio afectados gravemente o muertos. No los escucha. No, no. Hay 14 médicos muertos. Hay 16 enfermeras muertas, pero uno no ha escuchado de gente de comercio. De hecho, sí, yo perdí un buen amigo, compañero del Hospital Pavia, el doctor Luis Quesada, cual pues apreciaba mucho. Nos ha dolido mucho su pérdida. Así que por lo menos en eso el comercio no ha sido tan afectado. No, no, que yo que yo he escuchado. Gracias, doctor. Jorge Arguelles. Bueno, muchas gracias a ti, Penzi. Siempre a la orden. El expresidente del Centro Unido de Detallistas y médico, doctor Jorge Arguelles, para la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos en la redacción de MSP. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Bueno, hoy se inician los vuelos comerciales en los aeropuertos regionales de Ponce y Aguadilla. Una situación que es de cal y otra de arena, pues porque mantiene positiva a las autoridades en términos del movimiento que puede haber a través de estos aeropuertos, movimiento económico en estas regiones, sobre todo acá en la zona cero afectada por los terremotos. Existe la preocupación de que se cumplan con las medidas de salubridad impuestas en la orden ejecutiva del gobernador sobre el SARS-CoV-2, precisamente ante el aumento de casos recientes y no tan solo los casos, sino las hospitalizaciones que ya van por más de 200. Esta situación todavía no se ha evidenciado, pero se relaciona el alce en casos al aumento también en viajeros a la isla. Bueno, esto es todo en esta edición de MSP en la mañana, edición diaria. Estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. Buen día.